...pues soy Eugenio Marín, profesor de Antropología Filosófica... ...en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en Valencia... ...y sobre todo mi docencia la tengo en Elche. Basta para comprobar esto e ir a un tanatorio. Los tanatorios, en su inmensísima mayoría, están diseñados de tal manera... ...que es imposible ver al muerto. O sea, para irse al muerto a ver al muerto hay que irse a una esquina... ...a un ángulo perdido de la sala, hay unas cortinas, además está el cristal... ...el muerto está confinado, encriptado, como si fuera un objeto... ...del que hay emanaciones tóxicas, con la que el tacto es una especie de... ...de impureza en unas ciudades donde los muertos no comparecen nunca. O sea, el único ataúd que se desfila por nuestras calles, ataúd... ...el único es el de las procesiones de Semana Santa. Cuando yo era pequeño, por los pueblos y las ciudades de España... ...los muertos eran llevados a hombros y la gente se paraba respetuosa. Eso es imposible hoy. Si viéramos semejante cosa en una ciudad, seríamos espantados todos... ...porque a la muerte le ha sobrevenido la condición de los cenos. Esto es un asunto muy interesante, que además apreció con nitidez Michel Foucault. Foucault dijo en sus días que la condición de los cenos, el carácter de tabú... ...que a lo largo de la historia de la sociedad humana había recaído sobre la sexualidad... ...en nuestro tiempo se había transferido a la muerte. ...que la sexualidad era una cosa de la que no se podía hablar, que no se mostraba ni se veía. De la que todo el mundo susurraba con discreción. Eso, nosotros somos la primera sociedad probablemente donde hablamos de sexo... ...lo practican, lo muestran y lo enseñan sin ninguna restricción, sin ningún sentido de los cenos. Por eso, somos una sociedad donde se ha consumado una expresión de uno de mis maestros... ...que es la supresión del pudor. Pero todas esas restricciones han pasado a la muerte. De la muerte y del muerto no se habla. Al muerto no se le toca, no se le ve. Sobre la muerte se susurra. Y hay muy poco que decir. Y eso define hasta el urbanismo. El muerto es periférico en la sala en la que se produce el velatorio de su muerte. El tanatorio es periférico en la ciudad. Pero oiga, antes no ocurría lo contrario. La gente moría en su casa, se les velaba... ...y se les hacían unos ritos funerarios que eran cruciales para la cohesión social, para todo. Y que tenían lugar en el centro de la ciudad. Ahora nos vamos a las periferias industriales donde se cumplen las ordenanzas municipales de emanación de gases. La muerte se ha industrializado, pero se ha industrializado marginalizándola. Y eso, la arquitectura es el lenguaje con el que los seres humanos nos expresamos de la manera más exacta y más inconsciente. Y la disposición de esa sala no es más que la condición marginal, accidental, que la muerte tiene en la autoconciencia humana contemporánea. Los muertos no consiguen protagonizar ni su propia muerte. Los ausentamos de su muerte. No sabemos qué hacer con el muerto. Y ese no saber qué hacer con el muerto es contemporáneo y correlativo con el declinar social de la religión. Porque la religión, en su sentido antropológico más originario, es precisamente religio. O sea, lo que consigue mantener unido a los vivos con sus muertos. Nosotros no sabemos... O sea, no estoy hablando de la religión revelada. Estoy hablando de la dimensión antropológica y originaria de la religión. Que es la que vincula a este mundo con el otro. O sea, con los muertos. Y también con las potencias del otro mundo. Nosotros eso lo tenemos sencillamente enfangado. Colapsado. En una conciencia lúdico, competitiva y obesa. Obesa de satisfacciones, de estímulos y de placeres. Y entonces la muerte nos resulta innombrable, invisible, intocable. O sea, tóxica. Y el muerto también. Y lo único que sabemos hacer con el muerto es quitarnoslo del medio cuanto antes. Y entonces psicologizamos la muerte. Pero claro, psicologizar la muerte es hablar de las etapas del duelo. Pero las etapas del duelo son los que están vivos. Y el muerto. Es que al respecto del muerto no tenemos nada que decir. Y por eso el muerto se convierte en periférico en su propia muerte. Y entonces hay que ir al velatorio. ¿A qué? A consolar a los vivos. Pero hombre, pero si el muerto... Este proceso es tan clamoroso. Es tan excepcional. Es tan singular desde el punto de vista de la historia de las culturas humanas. Que es un cambio antropológico de grandes dimensiones. Es claro, impensable sin otra variable completamente excepcional. Nosotros somos las primeras sociedades en la historia de la humanidad en las que de manera masiva no se practica ninguna religión. De manera masiva quiero decir grandes componentes, muchas veces mayoritarios, de las sociedades desarrolladas seguras, sencillamente. O no tienen creencias o viven como si no las tuvieran. En esas circunstancias... Pero eso es un cambio epocal de magnitud difícilmente cuantificable. O sea, eso no ha pasado antes. Todo esto conforma a un paisaje en el que entiendes que la muerte se vuelve insignificante. No hay nada que aprender en ella respecto de la vida. Irrelevante. No merece la pena prestarle atención. Y además incidental. Incidental y por tanto programáticamente evitable. O sea, aunque como es lógico no haya ninguna evidencia al respecto y más bien todas las evidencias apunten en contra. Además de la pregunta capital que es ¿y sería deseable una vida sin final en este mundo? ¿La vida sin final que anhelamos y apetecemos es compatible con las condiciones de este mundo? ¿Sería deseable una vida sin final en este mundo donde el mal no fuera erradicable? ¿Donde las personas amadas y las cosas amables no estuvieran en el esplendor rebosante con el que esperamos que estén? Pues es que sencillamente no lo sería. Esa vida, una vida sin final y programática seguramente sería la justificación razonable del suicidio. De que el final de la vida estuviera en manos de cada uno. Porque no es probablemente, no tendría las notas de lo deseable ni de lo apetecible. Claro, esto se sigue de esto que hemos comentado antes. Dice, como la muerte no nos es constitutiva, como no es natural, en realidad la muerte es accidental. Nosotros concebimos la muerte como un accidente realmente y por eso pensamos que siempre que alguien se muere hay un culpable. Y por eso ese crecimiento desquiciado de demanda por negligencia médica. Nosotros si alguien va por la calle y le cae una teja, pensamos que eso tiene un culpable. Que eso es el ayuntamiento que no ha revisado bien las cornizas. Si hay un terremoto nos parece que el servicio de alarma nacional no ha funcionado con la eficiencia que debía. O los arquitectos no han construido como debían. O los constructores se han ahorrado dinero. O la administración no los ha controlado a todos juntos, incluidas las placas tectónicas que todavía... Claro, porque como la muerte no es natural, tiene naturaleza accidental. Y entonces, insensiblemente, y aunque todos morimos, nos parece que cada muerte tiene una etiología, o sea, una relación de causas evitables. Y por tanto, aunque seguimos muriendo todos, esa idea nos convierte a la muerte en accidental, en incidental. Y eso coloca a la muerte fuera. La hace irrelevante. Tan irrelevante que la expectativa de un crecimiento inimaginable de la tecnología nos hace suponer que... Ya ocurrió en la Unión Soviética, que dio la fecha oficial del logro de la inmortalidad. Luego tuvieron que ir retrasándola y al final hicieron un discreto silencio sobre el tema. Hoy estamos en las mismas. Esto resurgiendo no sobre la esperanza de la restauración del paraíso en la Tierra, como era el totalitarismo soviético, sino sobre la esperanza de una... Omnipotencia programática de los desarrollos tecnocientíficos. Que es la gran estrella que nos deslumbra y que nos guía. Pero esa aspiración a una supuesta inmortalidad, que la dicen señores sesudos con bata blanca... En el fondo es revelador de la escasez con el que las ciencias contemporáneas piensan la realidad del hombre. Es decir, si fuera posible extraer mi memoria de manera íntegra y ponerla sobre un soporte cibernético, yo no soy mi memoria. Si fuera posible cliogenizar mi cuerpo y resucitarlo dentro de... En el supuesto de que eso fuera posible, yo no soy mi cuerpo. Tendrían que conseguir fusionar ambas cosas. Por cierto, esto ya lo decían los griegos. Para los griegos morirse era dejar de este lado del río del olvido los restos y los recuerdos. Pero ellos sabían que nosotros no somos ni nuestra conciencia ni nuestro cuerpo. Sino el principio constitutivo y unificador de ambos. En una unidad viviente. Y eso no está al alcance de los desarrollos tecnocientíficos. Obviamente, como repudian cualquier tipo de saber que no sea el experimentable... Esto que yo acabo de decirles parece una especie de postulado místico oscurantista. Pero es la afirmación persistente a lo largo de la historia de la tradición occidental... ...en aquello que nos dedicamos a la filosofía, al menos desde un cierto punto de vista. La posibilidad, a mi juicio, de la inmortalidad no es más que la aspiración comprensible... ...del ser humano de quedar a salvo de la muerte en una vida sin final. Pero arrogándose un poder y una capacidad que de su yo es inalcanzable. Claro que sí. Además, hay autores que lo han explicado brillante y extensamente. Philip Aries, por ejemplo, es un historiador de la cultura... ...que ha explicado las transformaciones del concepto de la muerte y de su lugar. Yo he anotado antes algo. He utilizado un término que estoy ahora acuñando en el libro que estoy intentando escribir. En eso de que el tiempo de la vida se ha hecho curvo. Y por tanto, el ocaso queda mal allá del ángulo de vista. Que es el ocaso del ocaso. Pero el cambio que a mí me parece más crucial ha ocurrido en la conciencia humana. Si uno estudia la historia de la cultura o antropología cultural... ...se encuentra con que esas condiciones acuciantes de una vida... ...de una muerte que era siempre inminente y familiar... ...era muy difícil llegar a los 20 años sin que se tuviera muerto un pariente en primer grado. O sea, un padre, una madre o un hermano. Esas condiciones y muchas otras, las penurias que iban acompañadas... ...convertían a la muerte en el núcleo que definía a la vida. Y los seres humanos se entendían a sí mismos como mortales. Nosotros los mortales. Dicen de ellos los griegos para distinguirse de los olímpicos. Que son los inmortales. La mortalidad era la condición humana que la revelaba, que la mostraba. Y eso atravesaba la existencia humana de una pena o de una nostalgia... ...que también era la cadencia de la autoconciencia humana. El ser humano penaba una vida fugaz, vulnerable y... Nosotros no tenemos esa concepción de la vida ni de la muerte. Y hay ahí ganancias y pérdidas. Si salimos a la calle y pedimos una definición del ser humano... ...es muy difícil que alguien nos diga que somos mortales. Muy difícil. En primer lugar porque hemos dejado de definirnos con respecto a los dioses. No son las diferencias con respecto a los dioses las que nos definen... ...como ha sido habitual. Sino que son más bien las diferencias respecto de los demás seres orgánicos del planeta. Y entonces pues... ...seguro que te dirán que es tecnológico o alguna cosa de estas. Hay ahí, como siempre, una ganancia de una persa. Hay una ganancia. Y es darse cuenta de que la muerte... ...tiene un cierto carácter accidental para la vida humana. En la antigua teología se decía que la muerte no sería al mismo tiempo natural. Natural y antinatural. Natural por nuestra condición corpórea y orgánica... ...pero antinatural por nuestra condición espiritual. Pues ahí está la ganancia y la pérdida. Hemos ganado en darnos cuenta, en concebir la vida... ...desde el punto de vista en el que la muerte no le es natural... ...pero hemos perdido el que era el punto de vista común en las épocas anteriores... ...que era darse cuenta de que a la vida también la muerte de alguna manera le es natural. A mí, sin embargo, me parece que en lo que hemos ganado hay más verdad que en lo que hemos perdido. Es verdad que lo que hemos ganado se disloca y se distorsiona por lo que hemos perdido. Pero es más verdad, me parece, que a la vida la muerte no le es natural... ...que pensar que a la vida la muerte le es natural. Y de hecho, la promesa en la que consiste la redención... ...que tiene que ser más natural a la vida. Que la muerte es una vida sin muerte. Una vida que es una pujante y creciente plenitud... ...que rebosa... ...y ese centro define mejor mi anhelo. Define mejor lo que soy. Aunque también sea y no pueda soslayar que soy inmortal. Hace un tiempo leí en un diario nacional a un autor muy célebre. Podría decir su nombre porque era una declaración pública. Pero quizás sea más discreto no hacerlo. Que decía que él vivía como si fuera inmortal. Por cierto, ahora lo han hecho inmortal. Decía que vivía como si fuera inmortal y que la muerte para él era un accidente. Y que le sobrevendría. Esto, en el fondo, describe bien lo que he querido decir. Pero a mí, así expresado, me parece una posición insostenible. Eso convierte a la muerte en la interrupción. En el gain over de la vida. Bueno, pues mira, se acabó la partida. Ahora, la muerte no es eso. Y Sócrates lleva razón en reivindicar que aunque la muerte no sea el núcleo esencial, respecto de la vida, la muerte aporta una mirada imprescindible. No suprimible. No suprimible. Porque nos pone los pies sobre la realidad de nuestra existencia. Y la realidad de nuestra existencia es que se acaba. Podemos discutir sobre cómo he hecho. Pero lo cierto es que prescindir de esa mirada es una frivolidad. De hecho, la existencia que prescinde de esa mirada es una existencia en la que el sujeto se ha introducido en forma de la temporalidad cíclica, de una especie de encapsulamiento lúdico. Si tú concibes la vida como episodios reiterativos de una pulsión lúdica, pues hacer, entonces la muerte es una interrupción. Como todo final, todo juego aspira a reiterarse. Esto en el caso de Sísifo, que es una especie de condena a una vida desgraciada, porque a los dioses le has condenado a subir una roca a una colina que va a caer nada más subir. Los occidentales hemos aprendido que si le ponen al lado a otro haciendo lo mismo, Sísifo queda encantado y él por su propio impulso sube la roca. Porque nosotros hemos descubierto una manera de hacer apetecibles actividades que de suyo no tienen sentido. Que es mediante su ludificación competitiva. Todo nuestro sistema social está organizado para introducirnos en bucles, para encapsularnos en episodios competitivos y lúdicos. Y eso hace que el único valor, el único que sustituya el sentido es el éxito. Así se conforman nuestras vidas profesionales, así se conforman nuestras biografías, y así se conforman incluso nuestras instituciones. Con esa orografía de la existencia, la muerte es sencillamente un invitado inoportuno. Y es un gain over, es una interrupción. Pero esa vida paga un precio grande. Hegel lo dice, Hegel dice, un trabajo que se convierte en solo juego, deja de dar noticia de nuestra condición mortal. Y ese es el ideal, ese es el ideal explícito de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Marcuse, los autores del 68, directa y explícitamente lo declaran. Y hay que decir que la revolución del 68 ha sido sumamente eficiente en lo que se proponía, que era la transformación de la cultura occidental desde sus fuentes. Y este me parece un episodio que lo revela. El lugar que la muerte tiene en nuestra sociedad. O sea, en la autoconciencia de nuestros contemporáneos. No lo sé, yo prefiero pensar, pero admito que puede ser una suposición, que lo único que lleva al ser humano a suicidarse es un sufrimiento. Un sufrimiento considerable. Es posible que no sea un sufrimiento, por decir, agónico. Pero la falta de sentido es una forma de sufrimiento muy intensa. Con la falta de sentido padece la inteligencia, padece la voluntad, padece la afectividad, padece el temple de un carácter donde no hay sentido, la vida es ruinosa. Y a lo mejor no hace falta pensar en una enfermedad dolorosísima y final. A lo mejor estar enfangado en el sinsentido es ya una situación que puede llevar. No sé, quizás en personas, en adolescentes, es posible que los tópicos culturales que romantizan la muerte puedan tener un cierto componente. Pero me cuesta pensar que no haya también un componente, que en la ecuación no haya también un componente de tristeza. De una tristeza que se experimenta como invencible o como insuperable. Sufrimiento. De todas maneras, me parece que la frecuencia de los suicidios, su aumento, muchas veces escamoteado en las informaciones, es reveladora de que esta vida tan repleta de satisfacciones, tan repleta de deseos satisfechos, tan colmada de posibilidades sin fin, no atiende a las expectativas del ser humano. En el ser humano hay expectativas que no quedan colmadas con eso. Y sin embargo, nuestras sociedades hacen una operación doble y conjunta. Suministran una dieta obesa de placeres, de consumo, y al mismo tiempo cancela la posibilidad de rebosar con el deseo su oferta. Está prescrito, está sancionado como impertinente, tener deseos que no puedan ser satisfechos por el Estado o por el mercado. Por ejemplo, una vida sin final. Por eso me parece que una de las misiones de la universidad hoy sería hacer crecer los deseos insatisfacibles por aquellos que están empeñados en limitar nuestros deseos a las satisfacciones que ellos pueden dar. Y eso es el Estado y el mercado. Porque me parece que son los dos grandes agentes que delimitan el campo de aquellos deseos que tiene sentido tener. Bueno, he sabido que Sócrates define la filosofía misma a este respecto. Dice que la filosofía es aprender a morir. A mí siempre me ha parecido que esa afirmación de Sócrates era un poco enfática en el sentido de que se podría traducir porque aprender a vivir es aprender a morir. Y que la filosofía no solo es aprender a morir, sino que es aprender a vivir de tal manera que la muerte no resulte extrínseca o meramente accidental o un acontecimiento exterior. Que es exactamente como hoy queremos pensar y concebir a la muerte. Como algo que no tiene que ver con la vida, que es exterior y que no le aporta nada. Así que, en ese sentido, sí. Yo creo que todos los filósofos, todos los que queremos pensar la vida de una manera cabal, pues tendemos a considerar que la muerte no es un elemento meramente exterior. No nos satisface del todo el argumento de Epicuro de que, como cuando morimos ya no estamos, preocuparse por la muerte es un absurdo. Aunque fuera verdad que cuando morimos ya no estamos, que no me parece que lo sea, pero aunque lo fuera, no es en absoluto un absurdo el considerar la muerte como problema. De hecho, me parece que dejar de considerarla como problema, porque uno supone que no hay ninguna clase de vida post-mortem, es una frivolidad. porque esa falta de vida post-mortem definiría de manera muy particular esta propia vida. La haría, por ejemplo, similar a la de los animales. Y eso es un asunto que no me parece que se pueda asimilar sin reflexionar, sin pensar. Así que sí, en ese sentido, pertenezco a esa larguísima tradición de filósofos y de profesores de filosofía que les parece que la pregunta por el sentido de la vida ha de incluir a la muerte como un acontecimiento no central, pero desde luego de naturaleza insolayable. De hecho, podríamos plantear la pregunta, ¿no? ¿Qué vida es mejor? La que da por supuesto que después de la muerte no existe nada o la que da por supuesto que después de la muerte puede ocurrir algo. O sea, ¿qué forma cobra la vida de aquel que hace la apuesta porque hay otra vida? ¿O qué forma cobra la vida de aquel que hace la apuesta de que no hay otra vida? Y ese me parece un argumento de naturaleza, refleja, por así decir, pero me parece un argumento en favor de que la vida humana cobra una forma más propiamente humana en la apuesta de que hay vida después de la muerte. Me parece un argumento inteligente y en ese sentido, el argumento de Pascal me parece un argumento muy contemporáneo, muy moderno, porque esa es la tesitura en la que estamos. Lo cierto es que, al respecto de si hay o no vida después de la muerte, hay un elemento de apuesta. Hay un elemento... Es verdad que tenemos argumentos para saber que hay algo que con toda probabilidad es subsistente, ciertamente. Pero esa inmortalidad no arregla el problema de la muerte y del sentido de la vida, porque es una inmortalidad, digo, lo que somos capaces de vislumbrar con argumentos filosóficos consistentes. Eso no soluciona el problema del sentido de la vida. Lo dice Wittgenstein, y a mí me parece que es certeramente. Hace falta ir más allá. Hace falta llegar a convicciones de naturaleza optativa, fiducial, credencial. Falta creer en algunas cosas. Y cuando eso se produce, la propia vida toma una forma que, a mi juicio, hace honor al hombre. Es una vida esperanzada, que cree que el mal no es la última palabra. Y que, aunque prospere y predomine, sigue teniendo sentido resistir hasta el final. Hasta el final, hasta una muerte segura. Resistir en favor del bien. Es verdad que eso se puede también hacer, pensando que en la otra vida no hay, pero la expectativa de que haya otra vida anima, reconforta, vivifica esa opción por el bien. Por ejemplo, por poner un caso. Así que sí, a mí me parece, este asunto de mal es muy interesante, porque nuestra vida se ha hecho tan larga, tan rica, tan abundante, que nosotros no notamos la presión acuciante que los demás hombres a lo largo de la historia han notado. Ten en cuenta que en España, en el 1900, la esperanza media de vida eran 35 años. 120 años después, hemos pasado de 35 a 83. En el 10.000 a.C. era 25. Desde el 10.000 a.C. hasta el 1900, se pasa de 25 a 35. En Europa, en el 1900, estaba más cerca del 40. Pero en 120 años, nuestra vida, el tiempo de la vida humana se ha curvado. El horizonte de la muerte ya no comparece de una manera tan inminente, tan acuciante. Y por tanto, el sentido de la vida ya no queda resuelto sólo por lo que pueda haber después de la muerte. Necesita un sentido intrínseco. La religión no puede limitarse a hacer una oferta de salvación transmundana, porque eso no nos basta a los hombres de nuestro tiempo. Tiene que hacer una oferta de vida buena, deseable y feliz ya. Feliz en la medida en la que eso está al alcance de los seres humanos, en las circunstancias del mundo, pero una vida ya deseable, una vida ya preferible aquí en este mundo. Las postrimerías siguen siendo tan importantes como antes, pero ya no son tan suficientes. Los hombres viven una vida suficientemente extensa, suficientemente holgada, suficientemente a salvo, para no sentir la presión de la súplica constante. Por supuesto que nuestra vida es indigente, menesterosa, y siempre hay lugar a la súplica. Pero esa presión es menos acuciante, menos, presenta urgencias menos vitales. Y seguramente, por eso, la religiosidad en términos masivos, pues decae, porque la religiosidad se sostiene sobre estos estímulos acuciantes y urgentes. Pero eso también, por así decir, convierte la religión en algo que pivota más hacia la gratitud, que hacia la súplica, aún sabiendo que nuestra condición no puede soslayar la súplica. Y eso se nos hace evidente antes o después, por holgada y por larga que sea nuestra existencia. Pero, pone el acento en que la oferta, la religión, como una oferta, por utilizar un término, tiene que ser una oferta de vida con sentido, deseable, ya en este mundo. Y que si se limitara a ser simplemente una oferta de salvación transmundana, los hombres de nuestro tiempo tendrían razón en decir que eso no les basta. Nuestra vida tiene e incluye la muerte, pero no es verdad que sea una vida, por así decir, que se resuelve o que se revela en la muerte. Es una vida mortal, pero con la aspiración de ser una vida perpetuamente viviente. La muerte es una tragedia, es una catástrofe, es una tragedia y catástrofe que forma parte de nuestra condición, pero no es el núcleo que resuelve y define esencialmente la vida. La vida se define y se entiende por su aspiración a sostenerse en una vida pujante, creciente. Vita viventibus est ese, decían los clásicos escolásticos. La vida es el ser de los vivientes y lo que los vivientes aspiran, apetecen y anhelan, es una vida sin final, una vida pujante de sí y sin final. No morir. Pues mira, esta es una consideración de naturaleza personal, ¿no? Yo creo, para mí, por decirlo así, el hecho de que Cristo muriera y resucitara, no me soluciona la inquietud que la muerte me plantea. Pero me ofrece lo siguiente, la seguridad de que ese tránsito no lo voy a hacer solo, que él lo hizo antes y que venció. Y para mí ese es el significado, por supuesto que venció a la muerte, pero que Cristo murió y murió como nosotros y que por tanto en la muerte no estamos solos, como no lo estamos en la vida. Porque él la vivió con nosotros y porque la divinizó. Parece que ese es el gran o es un componente importante del gran don de un Dios que se ha dejado matar, que se ha dejado morir. No estáis solos, tampoco, y sobre todo en ese momento. O en la muerte ajena que nos cruza de parte a parte matándonos, como en esas lágrimas de Jesús por su amigo Lázaro. Me parece uno de los pasajes más conmovedoramente humanos, más reveladores reveladores de la humanidad de Jesucristo. El Dios de la vida, el Dios de la creación, nos puede evitar derramar lágrimas por la muerte de un amigo al que, por cierto, regresa. Dice, tú morirás, pero no mientras que yo esté en este mundo. Que me parece que es la síntesis perfecta entre el amor humano y el amor divino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!